Muy buenas noches, un placer que nos veamos las caras por fin, bueno técnicamente solo veis la cara vosotros en mí, soy Tropotone, estamos aquí avanzando, mejorando nuestras grabaciones, probando nuevas cosas, seguimos en Doom matando cosas, ya sabéis en Doom la premisa es fácil, si se mueve disparas, básicamente matamos todo lo que se mueve han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, la primera de ellas es que tenemos nuevas armas, amigos tenemos nuevas armas, uy que pasa, que ha pasado hoy, que ha pasado hoy, uy al menú selector de armas, tenemos dos nuevas armas, la primera de ellas que vamos a ver señoras y señores, fusil de plasma, nueva adquisición, pepinete, no me gusta mucho, debo decirlo, porque, que es eso, es, le falta fuerza, le falta fuerza, no me convence, pero bueno, pero lo que si tenemos que me gusta es esto señoras y señores, fusil de asalto pesado, mirad que robustez, mirad que robustez, las armas del Counter Strike son una, una, una minera comparadas con esto, esto es un arma de verdad, escuchad, escuchad, mira, cada bala, cada bala, cada bala es del tamaño de un desodorante, si, entonces, vamos allá, pero esta no, hay otra cosa, hay otra cosa, atención, atención, no tengo combustible, bueno, da igual, ahora voy a pillar y lo vais a ver, así que señores, tenemos nuevas armas, nueva munición, seguimos matando cosas, vamos a matar muchas cosas, vamos allá, a por ello, vamos allá, abrimos esclusa, nuevas cositas a las que disparar, fusil de plasma, vamos, vamos, hay una zona aquí bastante tensa, ganada, rápido, limpio la zona, boom, todo es al hojaldre, este que sube de aquí, sube para morir, sube para morir, venga Jacinto, rápido, toma, toma, ahí tienes, gracias, voy a recibir mis puños con cariño, cuidado al Hadouken, nos ataca a Shon Goku, vamos a matar este aquí, toma, vamos, rodillazo, mandíbula, va bien, muy bien, muy bien, muy bien, todos mueren, va muy bien, ahí tenemos un power up, uy, uy, qué pasa, qué pasa, qué me ha dado, qué me ha dado, no, 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 cuidado, 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 con Jacinto, Jacinto, no, Jacinto, madre mía, vamos allá, rápido, sí, no me dais miedo, vamos, toma ya, es un ataque de este arma que es genial, cuida, Hadouken, ya, puñetazo en la mandíbula, fuera cabeza, te sobra la cabeza, que vienes, aquí vienes, aquí vienes, aquí vienes con tanta hostilidad, aquí tanta hostilidad, aquí tanto Habuken, aquí tanto Habuken, y eso que hay ahí señores, ahora lo vamos a ver, el Berserker señores, esto quiere decir que básicamente los convicto en salpicón, básicamente en salpicón, ven aquí, ven aquí Jacinto, toalla, vamos, mirelin, mirelin, toma, espera, la mandíbula, esto es el Berserker señores, modo Berserker, básicamente cojo un power up destripo todo, destripo todo, solo tengo que golpear y mueren, y cuantos más mato, más dura, es un poco como Rocky Balboa, pero on drags, ya se ha acabado, mierda, que pasa, bueno, aún quedan un par de malos, oye, no tengo munición, rápido, fusil de plasma, toma desodorantes, bueno decir, que ayer estuve en esta zona y me mataron varias veces, ahora no deberían matarme, hay músicos todavía, todavía hay metal, ¿por qué? así, es que llegan los pobrecillos, llegan para eso, para cobrar, llegan para cobrar, llegan para cobrar, es como ir a Hacienda, tú vas a Hacienda, has puesto lo mismo, bueno, vamos a ver, no ha estado mal, no ha estado mal, no ha estado mal, motosierra, bien, la motosierra en este juego, en el anterior, en el primer Doom, el Doom 1 y el Doom 2, la motosierra era una motosierra normal, es decir, tú te acercabas a los bichos, les metías ahí, y les cortabas, ¿no? en este, el sistema de munición funciona de una manera diferente, no la puedes usar todo el rato, sino que es básicamente como un ataque especial, entonces cuando tú tienes munición para la motosierra, aquí no aparece ahora en el HUD, no aparece la munición que tengo, aparecería ahí abajo, pero no aparece, entonces básicamente, si tienes un punto de motosierra, de combustible, puedes cortar a un bicho pequeño, si tienes dos, un bicho un poco más grande, tres, más grande todavía, cuatro, cinco, seis, creo que lo máximo es cinco, en cualquier caso, cuanto más tengas, cosas más grandes puedes cortar, y es absolutamente, bueno, pues ya os podéis imaginar, maravilloso, es brutal, así que vamos allá, seguimos, llamar al ascensor, ya, vamos allá, casi ya, es esto, porque se abren puertas, oh no, me pago estos, macho, estos tíos son un tostón, buah, oye, macho, sí, 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 hace el gorila, hace el gorila, cabrón, bueno, voy a deditaros con una pequeña sesión, sesión de leñadores canadienses, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, al bosque no deja de ser irónico, que pase una zona en la que hay como 20 enemigos, y logro matarlos, y aparezco un tibarrado de estos del escudo, y me mate más de una vez, es que te culo, pero, así es la vida, así es duro, chaval, vamos allá, vamos allá, es que tú miras, vale, tú miras ahí, ven aquí, toma, I'm home, I'm home, vamos, inicio, uy, se les ha caído la cabeza, dale, ya he cogido, ya no sé, ya sé cómo matarlos, sé que lo que pasa es que soy, soy un poco mandriz, solo tengo que venir aquí, le rodeo, y, así, ven, ven, jacinto, uy, he intentado proteger con el codo, pobrecito, qué inocente, bueno, voy a esperar a ver si lo he logrado de esto, ahí viene, mira de qué pasaba, uy, ha explotado, hizo chuff, nada, que no lo voy a lograr, eh, toma, hay una canastita, a ver, triple, no, uff, el Hadouken, uy, el Hadouken, tú, 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 que vení, está aquí muy motivado, ahí va ya, se ha cambiado la ensalada de pollo entera, sin quitarle los huesos al pollo, bueno, a ver si logro matar a este sin que me mate, uy, estoy volviéndome más competente, manos, manos, las manos de Dios, un regalo, un regalo, un regalo, qué será, qué será, parece un copazo de ron de los buenos, esto va a ver que tomárselo a palo seco, no, tú salen, legendario, rugal, no sé qué me cuentas, colega, no me interesa un truño, voy a cogerlo, vamos a ver, parece un chupito de Jägger, mira, madre mía, bien, esto que acabo de coger, son las células Argent que me permiten mejorar lo que yo elija, salud, armadura, munición, y, como yo soy la leche, y me dan poco, me dan pocas tortas, mentira, me dan muchas, pero bueno, yo soy muy fan, a fin de cuentas, de gastármelo en munición, soy así, me lo gasto en munición, para tener más balas, no me lo gasto ni en armadura ni en salud, la próxima va en armadura, la tercera misión, con más ganas de disparar a cosas, transferencia completa, nos han mandado aquí a otra sección, vamos allá, vamos a ver, es el típico sitio en el que uno quiere pasar las vacaciones, todo, todo muy apacible, unos retortijones de muerte, puerta, puerta que se abre, dron de campo, vamos allá, bien, los micromisiles, este arma es brutal, 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 es buenísimo, estás disparando la vez que estás con la metralleta, y tiras una ráfaga de tres misiles, que es maravillosa, para jugar, vamos allá, vamos allá, no sé que estoy cogiendo, igual, ya lo cojo todo, ya sabéis, si se mueve y dispara, uy, este, un lado, a ver, a ver si lo voy a ir de atrás, cuidado, bueno, es que creo que no es esa la ejecución que tengo que hacer para que me den el punto especial, bueno, viene más, y el explosivo, a ver, y el explosivo, a ver, me lo traigo aquí, no, venid aquí, y cuando vengan aquí, ¡ay! 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 ¡no! ¡no los mates! ¡joder, no me falta uno, tío! ¡joder, de verdad! ¡mach! ¡ay, se ha roto! fuga de gas detectada, no, de verdad, juraría que no he visto nada con una fuga de gas, menos mal que tenemos una CPU que nos lo indica, por si no nos hemos dado cuenta, ¿qué es esto? La mano, ¿no? acceso de negado, a ver, munición, a este hombre, me falta un cacho de cuerpo, a ver, aquí, forense, a ver, depresión, madre mía, madre mía, vaya hooligan, el hooligan, ¿a dónde vas? ¿a dónde te lo llevas? ¿a dónde te lo llevas, hijo mío? madre mía, ¿vas para allá? venga, que te voy a seguir, a ver, ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? me ha puesto un barbón, bueno, bien, no he llegado, muy bien, salto inútil, bueno, vamos aquí, vamos a ir vigilando cositas, muy bien, puntito apretor para el traje, gracias, puntito apretor, vale, ya tenemos cuántos, estrés, una vez que mejoramos, vamos a ver, mejoramos, aumenta el efecto de los potenciadores, afecta la velocidad de algunas acciones, escaneo de zona, resistencia ambiental, sistema de equipo, los potenciadores son los power-ups, no me interesa la velocidad de algunas acciones que tenemos, recambio de arma más rápido, me gusta, me gusta, todo lo que sea disparar más rápido, me gusta, cerramos, ahí tenemos un punto de armas, así que voy a ver si mejor aquí, armas, metralleta, micromisiles, micromachines, evidencia de munición, reduce el coste de munición, me gusta, más disparos, todo más munición, más balas, bam, 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 vamos allá chavales, salta, sube, básicamente hay que hacer aquí un poquito de parkour al room, doom parkour, doom kur, ya no sé seguir, ahí arriba, llego, 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 ahí me he agarrado con los pelos de los dedos meñiques, vamos allá, doom parkour, doom parkour, venga, munición, ¿y qué? ay, mírale, pobrecillo, mírale, pobrecillo, que me ha resientado la fabada, ay, ay, no, ala, venga, toma filete, bueno, ya está, muérete, toma, crachet, crachet de derecha, y al peo, vamos allá, vamos aquí ahora, vamos colega, mira, 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 qué detallito tan asquerecita, bueno, y este, este es uno de los nidos demoníacos de esta fase, es un nido demoníaco bastante puñetero, todos son bastante puñeteros, en esta fase, son espacios muy cerrados, preciosos, el típico sitio, magaluf, es magaluf, pero, sin alemanes ingleses, entonces, vamos a ver, tenemos que destruir el nido, mira, qué bonito el efecto, fijaros qué detallito, ese efecto, ese, cómo va o que sale por abajo, vamos a arrasar el nido, antes de arrasar un nido demoníaco, qué bonito, qué bonito, qué poético todo, qué flores, mirad qué flores, qué jardín, mira este, este hombre intentando salir, mamá, dame algo para salir, dame algo, en fin, malos días, gente con malos días, atención porque, no, no cojo munición, quiere decir que estoy a tope, que estoy hecho un panzer, tengo todas las armas a tope, no necesito más munición, varios explosivos, let's go, y aquí va a salir ahora uno, lo que hablan los barrenes del infierno, porque esto va encrescendo, esto primero te sacan a este, y luego aumentando, estos son nuevos, estos soldados son nuevos, que es la primera vez que salen ahora, pero son bastante puñeteros, tienen esa especie de tiros, esto es una munición, esos son los misiles que decía antes, sí, corre para abajo, corre para abajo, acento, corre para abajo, acento, muérete, hijo mío, y ahora aquí en algún momento, ya está, amenaza demoníaca reducida, una vez, una vez te quitó un chupachoso, un niño y fue más fácil que esto, no sé, debo saber que me estoy volviendo muy bueno, yo qué sé, la gente, las cosas se mueren muy rápido, mira qué bonito, te he estropeado, bueno, ya está, un nido demoníaco menos, tengo que destruir, cuatro nidos demoníacos, para yo qué sé, pues para algo, para seguir matando cosas, esto, la idea es siempre matar cosas, matar cosas, matar cosas, vamos allá, puerta, a ver si es amo, no, aquí no hay nada más, puedo venir, volver por donde he venido, vamos allá, está todo pillado, sí, 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 fantástico, bueno, venga, no hay nada más, 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 Es que no soporta esto ¡Aduken! ¡Toda la boca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya tengo dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!